Porque vamos a hablar de Eurovisión con un experto que ha estado en primetime de Televisión Española durante muchos años y es un referente para nosotros, el gran Cañita Brava. Cañita Brava, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo, ¿cómo estás? Estoy bien, como un roble. Como un roble, eso ya lo sé. Pero eso ya lo sé, que estás como un roble, que estás mejor que nunca. Oye, Cañita, ¿qué te pareció Eurovisión? Nada, fatal, fatal. No, es mejor no escuchar. Los mejores cantantes que pasaron por Eurovisión fue Salomé, Maciel, Karina y Mocedades. Fueron los mejores que tuvieron una buena puntuación, esos cuatro. ¿Y Julio Iglesias, Cañita? Y Julio Iglesias también, pero claro, como es un hombre, no le pueden dar victoria. ¿Hay eso? ¿No puede ganar un hombre Eurovisión? No creo, ¿eh? Pero es que ha ganado... Yo digo porque ha ganado un hombre este sábado pasado. Porque está operado. Los que votan son los extranjeros. Claro. Y le dieron a la mujer siempre. Claro. Porque, mira, yo me acuerdo de Juan Manuel Serrat, que cantaba mejor que Maciel. ¿Qué no fue? Y le dieron a Maciel, y le dieron a Maciel. Es verdad. Se podía votar a Maciel o a Serrat en Eurovisión el año. Claro, pero... Y ganó Maciel porque era mujer. Sí, pero porque era artículo femenino. Eso es. Porque él era femenino. Si fuera hombre por hombre, yo me ponía nada a él. Con manos a Serrat. Totalmente. Oye, Cañita, ¿tú estarías dispuesto a representar a España en Eurovisión? Yo siempre. Porque estoy muy concentrado. Claro. Y cuando se gana y se hace bien en Eurovisión, se puede hacer un twist donde te mueves, porque ahí te puede dar puntuación en la movida. Eso es. ¿Qué nos cantarías? ¿Qué cantarías en Eurovisión, Cañita? El twist es raro, que hace años que no hacen un twist en Eurovisión. Efectivamente. ¿Verdad? Llevan a lo que se da. Mira, yo tenía una canción que salió la banda sonora, música de Cañita, en Sin Rodeo, de Maribel Verdú. Ah, sí. La de Santiago, la última, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era esa canción, Cañita? Era la canción inglesa cuando hacía... ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Cañita!